La obesidad es un problema a nivel mundial, todo el mundo sabe que tenemos un tema serio actualmente en nuestra sociedad porque no hemos aprendido a comer correctamente y cada día caemos en una trampa, una trampa de la industria alimenticia, es una trampa que está ahí, es como si caminaras por un campo minado, tú vas a un supermercado y es difícil encontrar un alimento que no sea procesado, un alimento que no tenga azúcar, es muy difícil, sin embargo si aprendemos cuáles son los factores que están detrás de este fenómeno que se llama obesidad, es posible que te puedas librar de él, también se ha generado una fobia a la gente obesa, se le ha llamado gordofobia y hay que aprender que no todas las personas obesas son así porque quieren serlo, porque son flojas o porque no ponen de su parte, hay muchos factores hormonales que también pueden influir en un porcentaje pequeño de una población obesa que obviamente no tienen la culpa de su condición, sin embargo más del 80% de las personas que tienen obesidad es porque tienen malos hábitos y es ahí donde tú tienes que preguntarte hasta dónde yo realmente tengo responsabilidad con mi obesidad y hasta dónde es un problema médico que requiere un tratamiento mucho más especializado, cada vez que veamos una persona obesa tenemos que preguntarnos qué tipo de condición puede tener, no juzgarlos directamente como una persona que de pronto tiene un compromiso con su propio cuerpo, sin embargo tú que estás ahí que de pronto llegaste a este punto, a este canal y que tienen un sobrepeso, tienes que cuestionarte hasta dónde está tu responsabilidad, dónde empiezas, dónde empiezas tú como ser humano a empezar a tomar decisiones correctas para salir de esta condición que en este momento se te puede convertir en un problema bien serio de salud, está bien establecido que si tú conoces tu metabolismo, aprendes temas de nutrición, es posible que tú mismo a través de tu disciplina tengas la posibilidad de bajar de peso y de cambiar tu realidad, aquí en este canal siempre tratamos de ayudar a las personas con este tema, porque estamos convencidos de que más del 60 del 70 por ciento de las personas que no se escuchan, que ingresan a nuestros grupos y que escuchan nuestras charlas, de alguna manera empiezan a tener una información, la información que influye en la psicología de su comportamiento, esto es muy importante, porque el comportamiento o tu comportamiento, tus hábitos son los que te han llevado al punto donde estás hoy y la única forma de que tú salgas de ahí es que a través de una información tú vayas creando una serie de creencias nuevas que te ayudan a obtener unos nuevos hábitos, y estos hábitos si se repiten y se hacen de manera concienzuda pueden generar un circuito neuronal, un circuito en tu cerebro que actúe automáticamente y que te lleve poco a poco a través de esa línea del tiempo a conseguir el cuerpo que tú realmente tienes, tu verdadero cuerpo, mira, te voy a decir algo, posiblemente ese cuerpo que tú ves en el espejo no eres tú, no es tu verdadero yo, tú naturalmente estás diseñado para ser un ser humano esbelto, con poca grasa y fuerte, te han hecho débil, te has puesto un traje, un traje, un disfraz lleno de grasa, ese no eres tú, pero yo quiero que tú lo entiendas, que no te identifiques con ese ser que tú ves en ese espejo que está en sobrepeso, tienes que saber que dentro de eso, de ese ser hay un ser humano perfecto, tu cuerpo es perfecto, fue creado de manera perfecta, pero él lo único que está haciendo es sobrevivir con lo que tú le das, si tú le das una mala alimentación, él va a activar mecanismos, porque él está creyendo que está en un periodo de abundancia, quiero decirte que la obesidad también hace parte de nuestra naturaleza, la obesidad, la naturaleza la creó por un propósito y estar obesos posiblemente sea un mecanismo para defendernos de algo, el problema es que en esta vida moderna ese algo o ese periodo para el cual está diseñada la obesidad nunca llega, nosotros evolucionamos como seres humanos a través de años en periodos de escasez y de abundancia, probablemente cuando era abundancia, cuando había abundancia, nuestros seres, nuestros cuerpos engordaban y al engordarnos preparábamos para un periodo de escasez, pero nunca hay escasez, en esta vida moderna tenemos un supermercado en la esquina, hay cosechas todos los años, tenemos la nevera llena, comemos varias veces al día y todos los días de la semana, de tal manera que nuestro cuerpo no está acostumbrado a la escasez y está como si estuviéramos viviendo un periodo de abundancia constante, esto se va acumulando durante el tiempo y va haciendo que tu cuerpo genere un desequilibrio hormonal para adaptarse a esa condición de sobrepeso y de obesidad que perpetúa este problema, lo perpetúa y es muy difícil salir de eso, porque un cuerpo obeso es un cuerpo que tiene unas condiciones fisiológicas, endocrinológicas, totalmente diferentes, que drena totalmente la energía del paciente y además de eso inhibe todos los mecanismos de saciedad, generalmente una persona que está en sobrepeso y en obesidad no puede saciarse y es el motivo por el cual siempre está comiendo, está comiendo, se vuelve resistente a muchas de sus hormonas, por ejemplo a la insulina se vuelve resistente, se vuelve resistente a la leptina, que es una hormona que tiene que ver con la saciedad, entonces ellos producen mucha leptina, pero al volverse resistente esta hormona no funciona igual, no cumple su función y nunca se sacian y siempre están comiendo, pero esto es un cuerpo obeso, al igual un cuerpo obeso tiene poca energía, a una persona a veces le puede costar muchísimo caminar de un punto hacia el otro punto, a una esquina tan cerca que pronto para ti puede ser tan fácil, para una persona en sobrepeso y obesidad puede ser muy difícil y todos estos conceptos, todas estas variables, todas estas condiciones, es importante aprenderlas, comprenderlas, analizarlas, para primero no juzgar a las personas que están en sobrepeso y obesidad, no generar una fobia hacia esas personas, una gordofobia, no utilizar términos despectivos, porque estas personas generalmente están sufriendo por su condición, pueden tener vergüenza, mucha pena con este tema, con este problema, pero yo te digo, generalmente puede ser tu caso, el 80% de todos los casos de obesidad son problemas que tienen que ver con malos hábitos, y aquí en este canal vamos a enseñarles cómo romper ese círculo vicioso y cómo de alguna manera salirse de ese problema, yo te invito a que siempre nos estés viendo, nos estés escuchando, porque existen muchas maneras y la única forma es a través del conocimiento, yo sé que tu cerebro, el cerebro de una persona en sobrepeso y obesidad, funciona también totalmente diferente, puede estar adicto a múltiples alimentos, sobre todo los carbohidratos y como cualquier adicto puede generar una animadversión, una idea bastante repulsiva ante cualquier intento por mejorar los hábitos, intento por mejorar la alimentación, y esto tú tienes que aprenderlo a identificar, porque tú tienes que ir más allá de tus pensamientos, tienes que agarrarte de ese deseo intenso de recuperar tu salud, de quemar la gracia de tu cuerpo, de aumentar tus niveles de energía, lo más probable es que dentro de ti haya un ser humano esbelto, maravilloso, y esto lo puedes alcanzar sin necesidad de intervenciones quirúrgicas o tomando medicamentos que posiblemente puedan afectar tu salud. Nosotros hemos denominado este programa como terapia metabólica reductora, lo hemos batizado así porque realmente tiene un impacto profundo en el metabolismo, que es la capacidad que tiene tu cuerpo de generar energía a través de varios sustratos, entre eso es la propia grasa de tu cuerpo. Al tener un metabolismo sano, lo más probable es que tú no acumules grasa y puedas poco a poco recuperar el cuerpo esbelto que está dentro de ti, para el cual fuiste diseñado. Puede ser un paso muy importante. Al fin y al cabo, lo más importante no es que tú bajes de peso, quemes la grasa porque eso va a pasar. Lo más importante es la persona en la cual te vas a convertir, una persona con un conocimiento totalmente diferente y ese conocimiento te va a dar poder sobre tu vida. No te olvides de nosotros, doctora Jaime Núñez, Clínica de Restauración Biológica.